Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a CENCICO por la invitación y damos la oportunidad de poder presentar el trabajo que hicimos para los Juegos Panamericanos. Bueno, en esta oportunidad voy a referir a la experiencia que nosotros tuvimos trabajando con el proyecto La Videna. Yo represento una oficina inglesa que se llama Pattern Design. Bien, esta presentación se compone de cinco puntos, donde haremos una pequeña introducción sobre la oficina, luego explicaríamos cómo la tecnología BIM ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestro proyecto La Videna, para finalmente describir cada uno de los proyectos y cómo se utilizó esta tecnología. Bueno, Pattern Design es una oficina que se especializa en el desarrollo de proyectos mediante tecnología BIM y diseño paramétrico. Esto ha sido, desde su formación, un, digamos, pilar fundamental en todos nuestros proyectos. Y la oficina tiene su sede principal en Londres, tiene una sede en Burgo y recientemente hemos abierto una sede en Perú. Además, tenemos una sede en los Emiratos Árabes y como pueden ver en la imagen que se ve en la pantalla, los proyectos que hemos desarrollado se encuentran en diversas partes del mundo. Un factor fundamental para el éxito de Videna fue el equipo multinacional que trabajó, que logró integrar distintas tecnologías y características del proyecto de forma eficiente. Y para esto, una cosa muy importante es el idioma. Si bien es cierto, nuestro equipo principalmente funciona en inglés, gracias a que casi el 30% del equipo habla español, las eficiencias fueron bastante altas cuando pudimos trabajar con los equipos acá en Perú. Durante el año 2018 y 2019, la oficina desarrolló diversos proyectos deportivos, dentro de los que destacan, los que se ven acá en la pantalla, que fueron dos estadios para el próximo Mundial de Fútbol Qatar 2022, ambos estadios con capacidades para 45.000 personas y los de Masterplan correspondientes, y por supuesto los proyectos que desarrollamos en Lima para los Juegos Panamericanos, que incluyen el proyecto de la Videna, con cinco recintos y tres proyectos en el área de Cayó. Estos proyectos suman construcciones por 1.5 billones de dólares en construcción, lo que demuestra un monto de inversión bastante alto, sobre la cual la oficina desplegó equipos en cada uno de estos países. Algo que nos caracteriza y que caracteriza a la industria recientemente es que los proyectos cada vez requieren una menor cantidad de tiempo para su diseño y construcción. Es así como realizar proyectos Fast Track se ha vuelto casi un requerimiento fundamental. Y para hacer esto, lo que nosotros normalmente hacemos es lo que se ve aquí en pantalla, donde superponemos las etapas de diseño que están señaladas en los colores azules, amarillos y verdes, con las etapas de construcción, que se pueden ver abajo en color naranja, en color rosado. Como pueden ver, casi todos los proyectos que desarrollamos en los últimos dos a tres años han sido de carácter Fast Track, y eso requiere que el proyecto esté altamente coordinado, pero que además, mediante la tecnología BIM, podamos compartir esta información con los distintos integrantes. Esto es una clave, digamos, del éxito para que cuando yo esté diseñando y al mismo tiempo esté construyendo, tenga mi forma, digamos, mi documento de información de forma coordinada. Bueno, como les decía, el aspecto fundamental del proyecto cuando comenzamos fue plantear el uso de tecnologías BIM para hacer el diseño y coordinación del proyecto. Eso significó que todo el proyecto, desde su origen hasta su construcción, se desarrolló mediante esta tecnología, principalmente para generar el principal desafío que teníamos, que era diseñar y construir el proyecto en tan solo 17 meses. Bueno, ahora para ir más en detalle, veamos de qué se trata el proyecto Videna y cómo se implementó el BIM en este caso en particular. El proyecto Videna es probablemente el proyecto más emblemático de los Juegos Panamericanos, puesto que concentra cinco recintos que fueron sedes de los Juegos Panamericanos, como es el polideportivo, el centro acuático, el velódromo y un estadio de atletismo. Cada uno de estos recintos se integraron en un terreno donde ya existían edificios existentes de carácter deportivo y como pueden ver en el video, el tráneo era bastante estrecho para la cantidad de programas que había que desarrollar. Eso no solamente significa un desafío en cuanto a tiempo de construcción, sino que la coordinación del proyecto tenía que ser de muy alto nivel, dado que las fundaciones e incluso los edificios en sí mismos estaban muy cercanos a otros. Como un caso particular podemos comentar que el centro acuático a nivel de fundaciones con el velódromo están a centímetros de distancia. Y hacer ese tipo de faenas en el tiempo en que esto se hizo fue realmente un hito. Y como les decía, el principal desafío de este proyecto, no solamente en Perú, sino que a nivel internacional hay muy pocos ejemplos de lograr algo como lo que se logró acá, que era diseñar, hacer todos los procesos de procura, construir y entregar en tan solo 17 meses un proyecto de un nivel de complejidad muy alto que incluye todos los recintos que acabo de mencionar y obviamente todas las especialidades que estuvieron involucradas. A modo de comentario, el proyecto de Idena contó con más de 28 subcontratos de ingeniería, que incluyen por supuesto arquitectura, estructura, cada una de las especialidades para poder lograr una solución de este tipo. Entonces como estrategia, lo que nosotros planteamos desde un comienzo fue cómo montar el proceso de diseño fast track y así poder entregar en el tiempo que teníamos el proyecto. Entonces el proyecto arrancó en diciembre del 2017 y nosotros planteamos un sistema de entrega en etapas que se fundamenta en el sistema inglés. La primera entrega se llama diseño esquemático, que de alguna forma puede asemejarse con el anteproyecto y eso ocurrió en tan solo tres meses. Para luego, al mes 4, en abril del 2018, entregamos el primer paquete de diseño para construcción. O sea, en solo cuatro meses ya estábamos haciendo la fundación. Y al mes 8, en agosto, entregamos el paquete técnico completo que culminaba con las obras. Eso permitió que la obra no arrancara al final del expediente técnico, sino que se adelantara cuatro meses antes y la construcción pudiera comenzar y llegar al objetivo que teníamos, que era mayo del 2019. Para hacer esto, se utilizó la tecnología BIM. Y la tecnología BIM muchas veces se asocia con información geométrica, con modelos 3D, pero es principalmente una base de datos que hay que saber ordenarla de forma eficiente para que sea una herramienta productiva y no termine siendo un dolor de cabeza. Acá lo que nosotros planteamos fue que cada uno de los edificios iba a tener un modelo respectivo de arquitectura, de estructura e instalaciones. Cada uno de estos modelos se centra después en un único modelo, que es un modelo federado anidado en la nube. En la nube me refiero a que está en un servidor digital y cada uno de los integrantes, no importa dónde esté, se puede conectar a este modelo y puede obtener la misma información. Eso evita un montón de problemas. Problemas como pueden ser diferentes versiones o, digamos, estar, digamos, retrasado en el proceso de diseño. Los modelos a los que me refiero se visualizan de esta forma. Un modelo de arquitectura, un modelo de estructura y un modelo de instalaciones. Cada uno de estos recintos, de estos cinco recintos que mencionaba, tenía esta estructura. Y al montarlos todos, teníamos una solución de este tipo. Por lo tanto, Viviana completo es un modelo tridimensional BIM, donde tenemos la información geométrica y a su vez la base de datos correspondiente de cada elemento que está modelado. A partir de este modelo, se desarrollan cada uno de los planos. El expediente técnico de Viviana tiene aproximadamente 5.000 documentos que se entregaron a la constructora. Eso es un proceso directo que se aspira del modelo y se emite a planos PDF o planos K. Bueno, como les comentaba, estos cinco recintos se componen de un estadio de atletismo. El estadio de atletismo es probablemente el recinto más grande, con capacidad para 5.500 personas. Se caracteriza por tener dos pistas de atletismo certificadas a nivel internacional por la Federación IAF. Eso permite que no solamente se hayan podido desarrollar los pueblos panamericanos, sino que en modo legado, o sea, hacia el futuro de estas instalaciones, se van a poder hacer competencias de alto nivel como mundiales de atletismo. Una característica importante es esta cubierta que ustedes pueden ver acá. Esta cubierta no es solamente un techo, sino que lo que hace es transformarse de una cubierta en una barrera de viento. El viento predominante en Viena viene de sur a norte y los corredores salen desde este punto hacia allá, van desde norte a sur. Obviamente tener viento de frente en un campeonato de atletismo es un problema y lo que nosotros buscamos acá por esta barrera de viento es permitir que el viento se frene, pase por arriba y retorne. De tal forma puede transformar un viento que es un problema en un viento que sea una ventaja. Y esto es como la Fórmula 1. Mientras más rápida es la pista, más interesante es para los deportistas poder participar en una competencia a este nivel. Entonces era muy importante como diseñadores lograr que la pista de atletismo sea la más rápida posible. Para hacer esto, el modelo tridimensional VIM fue fundamental. Como les comentaba, a partir de ese modelo pudimos desarrollar una serie de planos. de carácter, digamos, técnico para poder hacer todo el proceso de ejecución y construcción de la barrera. Pero fue muy importante poder contar con un análisis de mecánica de fluido que lo que hace es simular el viento. Entonces, como podemos ver en este video, cada una de estas partículas representa el viento proveniente desde el sur y cómo se iba a comportar al momento de ejecutar esta cubierta y barrera de viento. Como pueden ver, el viento tiende a retornar y transformamos vientos predominantes que llegaban a más de 4 metros por segundo en vientos a favor de 0,5 metros por segundo. Eso fue todo un éxito y de alguna forma transformamos una pista que probablemente o no iba a cumplir con los requisitos de la Federación Internacional en una pista muy atractiva para los corredores. Y como les mostraba en la lámina anterior, VIM es una herramienta que logra juntar dos características muy importantes. Uno es la representación tridimensional del proyecto. Y a nosotros como arquitectos es fundamental poder visualizar el proyecto tal como va a quedar. Pero otra cosa es poder obtener toda la información que está reflejada a cada uno de los elementos. Este es un ejemplo. Cada una de las puertas del proyecto, cuando uno la selecciona, está asociada a una especificación técnica y además está asociada a una cantidad. Por lo tanto, a partir de este modelo, podemos obtener rápidamente nuestras especificaciones técnicas, nuestros metrados y por consiguiente estábamos a un paso de obtener el presupuesto. Obviamente cuando estábamos frente a 17 meses de diseño y construcción y teníamos que pasar por procesos de procura que tienen que presentar por lo menos tres proponentes, esto fue una herramienta muy eficiente. Bueno, y así podemos ver que la competencia se desarrolló de manera muy exitosa y todo lo que en algún minuto era la propuesta de diseño se transformó en la realidad. El siguiente edificio es el Polieportivo. Este es un edificio de carácter multifuncional. Para los Juegos Panamericanos albergó tres deportes. Tenis de mesa, patinaje artístico y badminton. Y se caracteriza por tener una tribuna retráctil que permite que durante el tiempo de entrenamiento se pueda utilizar para distintos usos y al momento que solamente vienen los espectadores que son el menor de los tiempos, la tribuna se pueda desplegar y así utilizar esa área solamente para espectadores. Esa es la tribuna a la que me refiero y permite que en el fondo se puedan utilizar distintos tipos de soluciones para deporte. Acá el modelo BIM cumplió un rol fundamental para poder hacer toda la logística de la obra. El video que ustedes están viendo aquí se desarrolló en conjunto con la constructora, con COSAPI, donde a partir del modelo de diseño se pudo determinar el proceso constructivo. Entonces eso hace que el trabajo de diseñadores y constructores se pueda integrar de forma muy armónica. Acá podemos ver cómo se planificó la instalación de las vigas principales, de las viguetas, luego de las correas, finalmente toda la estructura de fachada y cada uno de los paneles prefabricados de concreto que se van montando para hacer el cerramiento de fachada y finalmente los paneles metálicos perforados, que era lo que ustedes veían en las imágenes como este arrastramiento de colores, para hacer el cerramiento de edificios. Este tipo de planificaciones obviamente generan eficiencias desde el punto de vista económico, porque podemos analizar el proceso muy en detalle. Pero hay otra cosa que es muy importante a mi juicio. El hecho de poder visualizar esto de una forma tan gráfica hace que todo el equipo que está involucrado en el proyecto entienda el objetivo, cómo se van a hacer las cosas y así alinear a un equipo, que en este caso era muy grande, o sea, un equipo profesional en terreno de más de 100 personas y un equipo obrero de miles. Teniendo imágenes como esta, es más que mil palabras en términos de que queda muy claro de cómo se va a hacer la ejecución de la obra. El Centro Acuático es el proyecto que desde el punto de vista de las instalaciones y equipamiento presentaba la mayor cantidad de esas, o el mayor desafío, puesto que tiene tres piscinas, dos de carácter olímpico y una para clavados. Y estas piscinas tienen que ser certificadas por la Federación Internacional de Natación, FINA, que es muy estricta en cuanto a las dimensiones. Como hay muy poca tolerancia, estamos hablando de tolerancias milimétricas, o sea, aceptan más o menos dos milímetros de tolerancia en una piscina de 50 metros de largo, por lo general estas piscinas se importan de proveedores internacionales. En el caso del Centro Acuático de Virena, las piscinas se trajeron de Italia y el proveedor es Mixtapulso. Entonces, acá el tema consistió en cómo poder coordinar con un proceso que se estaba ejecutando en Italia, tanto de diseño y construcción de estas piscinas, como con la construcción del casco y la estructura de la obra del Centro Acuático. No había tiempo para poder hacer rectificación de medida, entonces todo se tuvo que trabajar de forma simultánea. Y en este sentido, nuevamente, el modelo BIM fue un actor clave, porque proveedores internacionales como Mixtapulso ya trabajan directamente en un modelo BIM, y se pudieron conectar directamente a nuestra nube y pudieron desarrollar su piscina de forma simultánea mientras nosotros terminábamos de diseñar el proyecto de arquitectura y las demás especialidades. Esta imagen representa un poco lo que les comentaba. Nosotros desarrollamos el diseño de todo el edificio y dejábamos el espacio necesario para que nuestro proveedor, digamos clave en este caso, pudiese desarrollar las piscinas. No solamente las piscinas, sino que todas las instalaciones asociadas, como son las salas de bombas, calderas y todas las baterías que están involucradas, requieren altos niveles de coordinación, de tal forma que no hayan interferencias y se puedan montar eficazmente. Y nuevamente, tener el modelo tridimensional disponible fue fundamental para lograr esto de manera exitosa. Las interferencias, un modelo BIM las detecta automáticamente. Y en este caso, mediante distintas plataformas, que pueden ser Naviswork o Reviso, podemos correr algoritmos que lo que hacen es identificar patrones de distancia entre los distintos elementos y así poder identificar si hay o no interferencias y a partir de estos reportes de interferencias asignar responsabilidades para que cada uno de los miembros del equipo tome acción y pueda hacer las modificaciones necesarias para que antes de la construcción podamos tener solucionado este tipo de interferencias. Obviamente eso, desde el punto de vista del costo, significa ahorro muy significativo. Bueno, y una imagen de cómo quedaron los trabajos cuando se finalizan. El velódromo también tuvo su condición particular. El velódromo, como algunos sabrán, tenía una pista de ciclismo existente. Y las pistas de velódromo son de una geometría bastante compleja, puesto que no es solamente un óvalo, sino que es un óvalo que se va girando a medida que llega a las curvas más cerradas. Por lo tanto, tenemos dobles curvas totales. Y el desafío acá era construir un estadio para 1.500 personas alrededor de esta pista de madera existente, sin dañarla, y de alguna forma poder hacer toda esa coordinación, digamos, para poder llegar perfectamente a la estructura. Es muy difícil que un levantamiento topográfico tradicional logre llegar a ese nivel de precisión cuando la geometría es tan compleja. Por lo tanto, lo que desarrollamos en conjunto con la ventra de historia fue un modelo de nube de puntos a partir de un dron. Esa información que se pudo obtener es la que se visualiza en esta imagen y fue un elemento clave para poder iniciar el proyecto, porque esta información luego la pudimos incorporar en el modelo BIM y es la pista que se puede ver acá abajo. Y a partir de esa información, que ya era mucho más precisa, pudimos diseñar toda la estructura que rodeaba la pista, todo el estadio, todas las tribunas, y por supuesto, toda la estructura metálica superior que hace de cubierta. Esto que ven acá es el resultado final de este proceso. La pista parece nueva porque se dijo previo a la competencia, pero era una pista, como les decía, existente y todo lo que se construyó alrededor se hizo en torno a esta estructura. Y obviamente eso significaba muchos altos niveles de coordinación para que quedaran ensambladas perfectamente dada la geometría que presenta la pista en sí misma. Bueno, finalmente el estudio de fachada también fue un aspecto importante. Desde el punto de vista de la arquitectura siempre nos interesa hacer que los edificios se vean de la mejor forma posible. Y obviamente acá el tiempo era un enemigo en ese sentido. Y lo que hicimos fue hacer un estudio de elementos tradicionales de la cultura peruana como son el trabajo en piedra y las guacas de lima. Estas geometrías que nos parecían muy atractivas y eran muy atingentes a ser un elemento de muro a nivel de zócalo, o sea, a nivel de piso, por su carácter robusto y de mucha firmeza frente a las multitudes que utilizan los edificios deportivos, fue la fuente de inspiración para hacer el diseño de la parte baja de la fachada. Es así como a partir de esta fuente de inspiración empezamos primero a estudiar distintas soluciones con materiales convencionales como son las bloquetas de hormigón y empezar a hacer diseños que pudiesen replicar esto. Finalmente, buscando eficiencia desde el punto de vista del tiempo, terminamos desarrollando un diseño a partir de solamente cuatro módulos que se podían alternar en distintas direcciones que permitían generar un diseño inspirado en la huaca pero que está construido en una placa de hormigón armado prefabricado. Esto genera que el proceso de instalación sea mucho más rápido y así hacer un cerramiento de fachada que conserve el concepto arquitectónico. Acá podemos ver algunas imágenes de la solución final de la fachada inspirada en Muro World. Y las fachadas de todos los recintos también tienen un coronamiento que está inspirado en los textiles peruanos. Tanto sus colores como sus motivos nos parecieron una interesante fuente de inspiración. Y a partir de estos colores y estos patrones o motivos empezamos a hacer lo que llamamos un estudio de fachada y a generar distintas geometrías. Esta geometría a partir de un proceso también vinculado a BIM pero más bien un diseño paramétrico empezamos a desarrollar distintas soluciones que se pueden ir modificando como se puede apreciar acá en las imágenes. Podemos deformar esa imagen y hacer que se adapte a distintas características y así poder empezar a jugar con esta idea de los patrones de los textiles peruanos. A modo de ejemplo, el centro acuático tenía como concepto principal la fluidez, la técnica y obviamente el mundo náutico, los peces. Y a partir de esto, que también se reflejan los textiles, son los motivos que se toman como punto de partida para el diseño de los paneles metálicos. Entonces, el diseño de estos paneles de acero carbonizado incorporó una serie de perforaciones que incorporaban estos motivos de peces, felícanos y estas olas que las pudimos microperforar en cada uno de los paneles y simplemente después, cuando llegaron ahora, montarlos e instalarlos para darles una solución, digamos, atractiva a los edificios, en este caso al centro acuático. En el caso del Pulideportivo 3, es un proceso similar. Acá, en Legado, se van a desarrollar principalmente los deportes de combate. Por lo tanto, nuestra fuente de inspiración fueron los guerreros de los Andes y esto se replicó en un proceso de diseño paramétrico. Para los que no saben, un diseño paramétrico significa programar la forma como se va a desarrollar una geometría. Y para esto existen distintas soluciones. La solución más común es utilizar una plataforma que se llama Grasshopper que lo que hace es, a partir de cada uno de estos elementos, entregar funciones o algoritmos para poder desarrollar geometría. Entonces, este algoritmo, que es un algoritmo gráfico, genera una geometría y esa geometría luego se transforma en un plano y ese plano es el que se manda a fabricación para poder crear la facha. Entonces, este es el resultado final que podemos apreciar acá. Estos paneles se estudió mucho desde el punto de vista también del costo de la importación. Dado que estos paneles se fabricaron en España, cada uno de los paneles está estudiado para que su embalaje y su instalación en container sea lo más eficiente posible y cada una de las perforaciones que se ven acá están regidas por ciertos parámetros. Teníamos hasta cierta cantidad de perforaciones que podíamos hacer hasta ciertos diámetros para siempre mantener el proyecto en los costos lo más bajo posible. Bueno, y siempre es importante hacer notar cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso y sobre todo las lecciones aprendidas desde el punto de vista del uso de las tecnologías VITRO. Un aspecto importante es que todo el equipo de diseño tiene que estar incorporado en la plataforma VIM. No es recomendable que solamente los arquitectos o solamente los instaladores o solamente los ingenieros estructurales trabajen con esta plataforma. Para que la plataforma sea eficiente es muy importante que todo el equipo se involucre tempranamente en el uso de esta tecnología y se acuerden el estándar con el cual se va a desarrollar el proyecto. El segundo aspecto tiene que ver con la duración del uso de las tecnologías VIM. Normalmente se ha asociado el uso de VIM durante las etapas de diseño, pero es fundamental que la plataforma VIM vaya al largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y esto me refiero a que comienza en el diseño, luego pasa a la construcción y finalmente durante la operación. En el caso de VIM, pudimos ver cómo el uso de la plataforma VIM durante la construcción fue de gran ayuda. Lo vimos en el video a modo de poder generar la logística de obra. Pero cada uno de los detalles que se desarrollaron en obra, cada una de las planificaciones, cada una de las visualizaciones que se necesitaron fueron muy utilizadas mediante la plataforma VIM. Y un aspecto que es cada vez más relevante o que causa más interés sobre todos los clientes es el tema de los metrados. Y una de las claves para obtener metrados precisos radica en la rinclusidad de la aplicación de los estándares y protocolos VIM. Para poder obtener metrados certeros desde el punto de vista de jalarlos directamente desde la plataforma, es muy importante que todos los involucrados diseñen y modelen de forma muy ordenada y manteniendo los estándares que se acordaran. Si eso no se cumple, obviamente va a significar retrabajos que van a tener que ser revisados previo a la emisión de los metrados. Gracias. Bueno, de todas formas, esa es la última diapositiva. Muchas gracias y si tienen cualquier pregunta voy a estar por acá y con gusto las respondo. Gracias. Sí, un ratito. Bueno, ayer, como no hubo mucho tiempo, quisiéramos tal vez que en cinco minutos dos o tres preguntas precisas para que el arquitecto pueda absorber. Yo sé que seguramente alguna duda pudo haber quedado por ahí suelta y sería tiempo que aquí el arquitecto nos pueda absorber. Establece alguna pregunta. ¿No? Sí. Sí. Comentaste de que la ejecución se produjo unos meses antes de tener el expediente. ¿A qué porcentaje de avance de los avanzadores 20 técnicos inició la ejecución? ¿Y cuáles fueron las necesidades críticas que considero como mínimo guerras aprobadas para iniciar la ejecución? Claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, muy interesante. A ver, desde el punto de vista del porcentaje de avance, primero me interesaría contextualizar las etapas. Nosotros, por lo generalmente, trabajamos con cuatro etapas. Partimos con lo que se llama diseño conceptual, luego hacemos un diseño esquemático, diseño detallado y diseño emitido para construcción. En este caso, no hubo tiempo para hacer esas cuatro etapas, que son el sistema inglés, y lo transformamos en tres etapas. El diseño conceptual se dio por sentado, o sea, arrancamos directo el diseño esquemático y luego nos fuimos a una etapa clave, que era el diseño avanzado para construcción. Ese diseño, a nivel del expediente técnico completo, debe haber sido aproximadamente el 25%, no más que eso. Y recién, en la etapa final, en agosto, entregamos el 75% restante. La clave es, ¿cuál es ese 25%? Y ese 25%, cuando nosotros comenzamos una obra, principalmente son las fundaciones acometidas, o sea, todos los ingresos de las instalaciones principales tenían que estar definidas, y obviamente todos los movimientos de tierra y asentamientos de mallas de distribución eléctrica que van bajo el proyecto. Esos fueron los elementos principales que con cada una de las especialidades nos pusimos a determinar. Y a partir de un listado de documentos que se iban a emitir, seleccionamos cuáles que iban a ser los que se iban a emitir de forma temprana, o sea, en abril del 2018, y cuáles podían salir finalmente en agosto del 2018. Entonces, esa es la estrategia para poder iniciar esa construcción. Obviamente, el nivel de riesgo del proyecto es más alto, pero afortunadamente pudimos lograrlo de forma exitosa, porque estaba, digamos, bastante bien coordinado en todos esos aspectos, y nos pudimos concentrar en lo importante primero, y darle, digamos, suficiente información para que se arranque la construcción, y después, al cabo de unos meses, cuando el casco ya empieza a evolucionar, y ya estamos más cerca, digamos, de llegar, sobre todo, o a nivel de cubierta, o salir de la subterránea, pudimos entregar el siguiente paquete y alimentar a la constructora con información para seguir trabajando. La gráfica de la solución, ya no nos terminó toda la ejecución. ¿La línea base de costos sería afectada por haber implementado esa solución o simplemente fue adelantar los procesos de construcción a los porcentajes establecidos en el 5% de avance del expediente? O sea, los aspectos de costos, la verdad es que van tan fuera de mi expertise, porque eso lo maneja principalmente el área de construcción, yo veía la parte más de diseño. Entonces, no tengo, digamos, ahora el dato exactamente de cómo se modificó esa línea de costos. Es probable que otros expositores hablen del sistema de contratación que hubo acá, que de alguna forma es la clave para responder a tu pregunta. El sistema de contratación, que son los sistemas NEC3, lo que hacen en esta modalidad, que es la modalidad opción F, generan un presupuesto, digamos, de forecast, o estimación de cuánto va a costar la obra y que va evolucionando mes a mes y a medida que yo voy desarrollando mi proyecto, o sea, voy alimentando con información, voy disminuyendo el nivel de riesgo que tiene ese forecast y se transforma en el, digamos, presupuesto real. Obviamente, al principio, los niveles de incertidumbre son más altos, pero a medida que nosotros vamos llegando al final, digamos, esa incertidumbre se disminuye sustancialmente y ya cuando está el expediente completo es muy mínimo la variación. Sí, por favor. Yo me pregunto, ¿cuántos managers había en el grupo de fiscalización o todos tenían que tener el grupo de clientes en el momento de hoy? Voy a tratar de recordar los números porque era un equipo gigante. Durante la etapa de diseño, nosotros teníamos, cada uno de los recintos tenía un BIM Manager, o sea, teníamos cinco recintos y cada uno era comandado por un BIM Manager que a su vez había un, digamos, BIM Manager que supervisaba a cada uno de estos cinco BIM Mangers. Por acá la redundancia. Ellos son los que se encargaban de controlar cada uno de los recintos. Dicho eso, después cuando entramos en cada una de las especialidades, es importante que cada uno de los equipos tenga su propio BIM Manager. Entonces, el área de arquitectura tiene su BIM Manager, el área de estructuras tiene su BIM Manager, que conversa a su vez con el BIM Manager dueño del recinto. En este proyecto me tocó ser el Design Manager, estaba a cargo de todo el equipo de diseño, incluyendo estos 28 subcontratos que comentaba, y el área BIM. Entonces, la estructura que teníamos era que cada uno de estos BIM Manager hablaba con los BIM Manager de las distintas oficinas que estaban trabajando para el equipo. Eso fue durante la etapa de diseño. Luego, cuando pasamos a la etapa de construcción, la estructura se mantuvo relativamente similar. Teníamos una persona a cargo de cada uno de los recintos, pero ellos necesitaban un soporte de alrededor de tres o cuatro personas más, especializadas en modelamiento y trabajo BIM, para poder soportar a cada uno de estos BIM Manager. ¿Por qué el equipo era tan grande? Porque a partir de este modelo se obtenía casi toda la información para obra. O sea, todo lo que conocemos como field sketch o croquis de campo, ya no se hacen a mano o no se utilizaba AutoCAD, sino que este equipo obtenía la información que estaba pidiendo la gente de producción de campo para poder avanzar con las distintas páginas de combustible. Una duda. ¿El BIM Manager es lo mismo que el Project Manager? ¿O ya desaparece este rol? No, son roles totalmente distintos. El Project Manager tiene a cargo todo el proyecto desde un punto de vista de gestión. En general, para dar alguna, digamos... Daniel Subiate está acá presente. Él fue, digamos, el Project Manager de Viena y él gestionó, digamos, todo el proceso de liderar el proyecto. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, se administra el presupuesto, se administra el cronograma, se administra los distintos aspectos, digamos, de procura y va validando el avance del proyecto. El PIM Manager está enfocado exclusivamente en el modelo, y en cómo se colaboran los distintos involucrados con el modelo. Por lo general, el BIM Manager no tiene que ver con avances de estados de pago, no tiene que ver con, digamos, validación del cronograma general de trabajo. Está involucrado en eso. Entonces, son roles, digamos, bastante distintos. Yo consulta, ¿tienes conocimiento de la aplicación de esas tecnologías a proyectos más pequeños en alguna parte del mundo? ¿O cuál es el límite mínimo para hacerse de rodentación, para entrar a que sea eficiente? Porque también hay una barrera de la utilización de los gobiernos locales que exige un diseño primero aprobado por un cierto grupo de ingenieros y para luego proceder a la construcción, ¿no? En general. El uso de plataformas BIM o tecnologías BIM no tiene una escala. Tú puedes diseñar desde una casa muy pequeña o con una ampliación hasta un proyecto como el que hablamos de la obra. Quizás a un nivel práctico, las licencias son un costo que hay que, digamos, solventar, pero cualquier sistema, digamos, ayudado por computadora siempre va a tener una licencia relativamente cara. El tema es saber organizar la información y saber tener al equipo de forma coordinada. Cada vez los requerimientos fundamentales van a hacer que los requerimientos BIM sean más altos. O sea, ya lo hemos visto hace poco acá en Censico, fuimos invitados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos están liderando la incorporación de los estándares BIM a nivel de la ley de contratación del Estado. Es un proceso que se demora un buen tiempo porque hay que poner de acuerdo a distintos organismos del Estado, pero no mucho tiempo más va a ser un requisito. Y yo ya lo he visto en algunas licitaciones en las que he estado participando, que están solicitando como estándar BIM ciertos niveles de detalle mínimos. Cuando ya entramos más en detalle en lo que significa esto, modelar tiene niveles de detalle, que van del 100 al 500. Y eso va a ir, digamos, progresivamente aumentando y estoy seguro que es cosa de tiempo. En Perú después va a ser, digamos, un requisito incluso para los proyectos públicos. Bueno, muchas gracias. Gracias.